Lo sé, y mucho más porque al final tuve razón Todos los trolls pueden celebrar cualquier festejo sin excepciones Oye, espera Eso no fue lo que acordamos Bueno, lo procesaré Pero sí, este evento ha sido tan divertido Ahora veo por qué le encantan a los trolls del country Muy bien, trolls Llegó el momento que todos estaban esperando Como embajador oficial del country He decretado que este es nuestro primer día de la justicia transtofiada Así que ahora hay que agarrar a nuestra querida bandera Y hagamos el grito ¿Sabes? Siente, respecto al regreso Creo que fue una buena discepción Para nuestra querida bandera Y hagamos el grito ¿Sabes? Siente, respecto al regreso Creo que fue una buena discepción ¿No crees? Sí Chau, chau, chau Alguien tiene que quedar detrás para protegerse. Aunque creo que piensas muy bien. ¡Vivo la justicia! ¡Vivo la justicia! ¡Vivo la justicia! ¡Feliz de la independencia, hija!